Esto es Hechos Internacionales, el lugar donde diariamente puedes encontrar la información más oportuna sobre lo que ocurre en el país. Comenzaremos las noticias del día mostrándoles algunas de las imágenes sobre lo que ocurrió este 10 de marzo en la capital de Venezuela, la ciudad de Caracas, durante la marcha convocada por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Otro hecho ocurrió en la tarde de este martes 10 de marzo y estos hechos fueron denunciados por los diputados de la Asamblea Nacional, quienes informaron que los cuerpos represores de la dictadura liderados por la FAES estaban intimidando a los parlamentarios en el hotel en el que se encontraban hospedados en el Rosal. Rafael Hernández informó, el FAES se encuentra en The Hotel, el Rosal, allanando diputados que estaban en la marcha, detenidos Jasbek, Rachid, Ángel Álvarez y Renzo Prieto. Anteriormente la parlamentaria Sandra Flores había denunciado que tenían arrinconados a los diputados Rachid, Jasbek, Ángel Torres y Renzo Prieto, así informó que les estaban haciendo requisas a los diputados que acompañaron al presidente Juan Guaidó en la marcha. Por su parte, la diputada María Beatriz Martínez pidió ayuda y apoyo ante una nueva arremetida de la dictadura que lidera Nicolás Maduro. Y ante los hechos, Juan Pablo Guanipa, arroba Juan P Guanipa mencionó en Twitter, pero bueno, si las voces necrológicas de esta dictadura dicen que no tenemos capacidad de movilización, ¿qué hace la FAES que a tanta gente ha matado persiguiendo y deteniendo a diputados? ¡Están ardidos! Y el Centro de Comunicación Nacional, arroba presidencia guión abajo ve, también informó en las redes sociales, funcionarios de la FAES enviados por la dictadura de Nicolás Maduro irrumpen en las instalaciones de The Hotel en Chacao y arremeten contra los diputados de la arroba asamblea ve que allí se hospeda. María Beatriz Martínez reportó, Urgente en este momento, el FAES llegó al hotel donde estamos la mayoría de los diputados. En el Rosal de Hotel, ayuda, apoyo. Minutos después, la diputada María Beatriz Martínez confirmó que sus colegas Sandra Castillo y Renzo Prieto fueron detenidos por las fuerzas del régimen. Se llevaron a mi colega diputada, hashtag portuguesa, arroba diputada Sandra C y arroba Renzo Prieto Venezuela del Táxira. El estímulo, arroba el estímulo, mencionó en las redes sociales a las 5 y cuarto de la tarde, periodistas y dirigentes políticos denuncian la detención de tres diputados, Yazbek, Rachid, Ángel Álvarez y Renzo Prieto. Aseguran que fueron detenidos por funcionarios del FAES. Sandra Flores, arroba Sandra Flores G. En este momento llega el FAES con armas largas al hotel donde nos encontramos los diputados. Tienen arrinconados a los diputados, arroba Yazbek, Rachid y Ángel Torres. Están haciendo requisas a los diputados que acompañamos al presidente Juan Guaidó en la marcha de hoy. Por otra parte, Sandra Castillo es una diputada suplente de la Asamblea Nacional de Venezuela por el Estado portuguesa, que también fue detenida este martes por agentes de la dictadura de Nicolás Maduro junto a otros parlamentarios que asistieron a la marcha de Juan Guaidó en Caracas. Y en medio de las denuncias sobre este operativo de las Fuerzas de Acciones Especiales en el hotel de la zona de El Rosal se reveló un preocupante dato sobre Castillo. Luego del allanamiento del hotel donde estamos hospedados los diputados que acudimos hoy a la marcha con el presidente Juan Guaidó se llevaron detenidos a los diputados Ángel Torres, Renzo Prieto y Sandra Castillo, que estaba embarazada. Así lo informó un tuit en la cuenta de la legisladora Sandra Flores, también arrestada en dicho procedimiento de las Fuerzas del Régimen de Nicolás Maduro. Sandra Castillo estaría embarazada. Ha presentado vómitos y mareos desde hace dos semanas. No ha podido hacerse los exámenes. Vomitó en varias oportunidades antes de ser detenida. Una funcionaria del FAES la escoltó hasta el baño para que vomitara. Así lo advirtió otra publicación en el perfil de Twitter de Sandra Flores. Poco tiempo después, este martes, se supo que Castillo había sido liberada. Metieron sus manos en mis partes íntimas y no les importó que estuviera embarazada. Así lo denunció Castillo en una rueda de prensa tras su excarcelación junto al parlamentario Ángel Torres, también arrestado en el Rosal. Nos amenazaron, nos dijeron que venían por más que nos preparáramos, agregó Castillo sobre el maltrato de los funcionarios de la FAES durante su arresto. Y enfatizó, venían por Renzo Prieto, en alusión al dirigente político que continúa detenido junto a Sandra Flores y Rachid Yazbek. En el 2015, Castillo fue elegida diputada por el partido chavista PSV, pero en el mes de octubre de 2019 se incorporó a las sesiones de la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó como representante del movimiento NUVIPA, Nueva Visión para mi País. En aquel entonces, Castillo explicó en una entrevista radial el motivo del por qué pasó de ser chavista a ser opositora al régimen de Nicolás Maduro. Venezuela tomó un cambio político que no fue muy acorde para el país. Me sumo porque hay un abandono total de los servicios a la siembra al sector educativo, ellos por aferrarse al poder. Dijo Castillo a la radio venezolana Somos Tu Voz, donde recalcó su apoyo al presidente encargado Juan Guaidó. Estamos levantados para apoyar al presidente Juan Guaidó, reiteró este martes la diputada Castillo luego de ser detenida por los agentes de la FAES. Mientras tanto, durante la marcha que se realizaba en la ciudad capital, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, reconoció a un supuesto infiltrado del G2 cubano en la movilización de este 10 de marzo en Caracas. En un video difundido en redes sociales se observa cuando el mandatario interino se percató de que entre los manifestantes se encontraba un infiltrado a quien interpeló. Manifestantes acorralaron luego al hombre y Guaidó le quitó la gorra tricolor que llevaba. En ese momento, los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana accionaron bombas lacrimógenas contra los manifestantes en Chacaíto. Y con esta represión mostrada por los funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, se dan razones para activar la fuerza de paz internacional y el presidente Juan Guaidó aseguró que lo que se viene para Venezuela con fuerza de nuestra gente es la libertad. Antonio Ledesma ponderó el efecto de la marcha de este martes con el presidente interino Juan Guaidó al frente de los ciudadanos que desconocen a Nicolás Maduro. Conforme al artículo 350 de nuestra Constitución Nacional, te expulsarán de las instituciones que usurpas, estás advertido. Somos una poderosa mayoría que puede cambiar este país. Así lo dijo el presidente encargado de la República desde la Plaza Alfredo Zadel. Y señaló que este jueves se realizará otra manifestación en contra del régimen. Mañana el Comando Unificado hará el conteo de cuántos estados protestaron. El jueves habrá una manifestación de uno de los sectores. Dijo y aseguró que la lucha de cada gremio es la lucha de todos. Lo que se viene para Venezuela con la fuerza de nuestra gente es la libertad. No hay por qué tener miedo cuando estamos juntos. Que se metan las tanquetas por donde quieran porque aquí hay guáramo y valentía, dijo. Juan Pablo Guañipa, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, aplaudió a la ciudadanía por su apoyo a la libertad y a la democracia en Venezuela. Hemos visto a la gente en la calle diciendo, aquí estoy presente, expresó. Y aseguró que la meta para el país es clara, sacar a Nicolás Maduro. Por su parte, Henry Ramos Salud, secretario general de Acción Democrática, afirmó este martes que todos los partidos de oposición deben prepararse para acudir a las elecciones parlamentarias. Preparémosnos para las elecciones que la Constitución dice que hay que hacer, que son las de la Asamblea Nacional. Este año se vence el periodo. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a quedar sentados. Vamos a dejar que el régimen se agarre la Asamblea Nacional, expresó. Y acotó que no solo deben realizarse elecciones parlamentarias, sino también las presidenciales. Deben hacerse las presidenciales porque el Zainete del 20 de mayo del 2018 no fue una elección reconocida. A Maduro nadie lo reconoce como presidente, señaló Ramos Salud. E indicó que todos los comicios deben ser regidos por un ente confiable y para ello se debe nombrar un Consejo Nacional Electoral distinto al actual. Y ojo, frente a un régimen como este, debemos seguir unidos y movilizados ejerciendo presión para lograr elecciones libres parlamentarias y presidenciales competitivas y con un nuevo Consejo Nacional Electoral nombrado por la única Asamblea Nacional de Venezuela. Venezuela y el mundo desconocieron el Zainete del 20 de mayo. Durante las actividades que se realizaron este martes, a pesar de la intimidación del régimen, la Asamblea Nacional aprobó este 10 de marzo el Pliego Nacional de Conflicto junto a la Sociedad Civil desde la plaza Alfredo Zadel de las Mercedes, luego que los funcionarios de la dictadura de Nicolás Maduro reprimieran violentamente la movilización que lideraba al presidente encargado Juan Guaidó hacia la sede del Palacio Federal Legislativo, así lo reseñó el Centro de Comunicación Nacional. Y nada detiene a un pueblo decidido a cambiar. Hasta Ash Venezuela salió a la calle con contundencia. Lo hizo hoy y lo haremos todas las veces que sean necesarias. Hasta Ash Venezuela salió a la calle, reactivamos la protesta, unificamos los sectores sociales y políticos en un pliego nacional de conflicto, exigimos elecciones libres. Y así hemos llegado al final de este video. Gracias por seguirnos y deja tus comentarios abajo en la casilla. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao. Es evidente que el que tiene que revisarse es la ONU. Como un país que está siendo investigado inmediatamente por violación de derechos humanos, con uno de los informes más contundentes en la historia del mecanismo, con una comisión de búsqueda de hechos, por violación de derechos humanos puede acceder a un espacio que ocupa otra dictadura. Hoy apareció con el cuerpo calcinado, con dos tiros de gracia en la nuca.